Para lograr estos objetivos se requieren acciones múltiples e integradas en su aplicación. Es indispensable contar con un modelo procesal que permita hacer realidad los planteamientos del constituyente permanente. El Código Tipo, aprobado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, representa un avance fundamental en este sentido. Las legislaturas de las entidades federativas y el Congreso de la Unión deben revisar este importante ejercicio de los magistrados locales para la discusión de sus reformas procesales. Debemos tener especial cuidado en que la legislación que se apruebe refleje con nitidez a las instituciones establecidas en la Constitución y que son la esencia de los juicios orales. Me refiero a los principios de inmediación, de publicidad, de contradicción y concentración, entre otros. En la fase de implementación de las reformas legislativas, abogados, policías, agentes del Ministerio Público y sobre todo los jueces deben de ser escrupulosos en la aplicación de las nuevas reglas. El Poder Judicial Federal, a través del amparo, tiene una tarea fundamental en la interpretación de estas reglas, en asegurar la uniformidad en los procesos y en garantizar que los principios constitucionales se respeten. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar atenta para atraer los asuntos en donde existan preguntas constitucionales relevantes sobre los alcances de la reforma. La reforma procesal penal es un ejercicio de mediano plazo de coordinación. Los tres poderes del Estado deben mantener una intensa comunicación para atender la agenda de la reforma. Si bien esta función tiene un carácter eminentemente ejecutivo, no es posible concebir una reforma exitosa sin la necesaria participación de los poderes legislativo y judicial. Sería saludable crear una instancia de coordinación entre los poderes locales que aporte propuestas sobre la planeación para la implementación de la reforma, la presupuestación de la reforma, el monitoreo de la reforma, las actividades de capacitación y desarrollo institucional necesarias para garantizar el éxito de la reforma de justicia penal. Los escenarios son variados. Se debe discutir el modelo para la reforma en el proceso penal. Al mismo tiempo, la Federación debe proporcionar apoyo incondicional a las entidades federativas en sus procesos de reforma penal. Nuestra Constitución establece, como ya dije, un plazo de ocho años para que la reforma entre en vigor en todo el país. Ya transcurrieron dos. Hay avances en algunas entidades federativas. Hay que reconocer a los pioneros de la reforma en la provincia y aprender de sus experiencias. Sin embargo, debemos reconocer que el cambio de nuestro sistema de justicia penal es un esfuerzo de largo aliento. Tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales pueden aportar legislación que sea el resultado de un debate informado y responsable. Pueden aportar ideas e iniciativas que complementen los alcances de la reforma. Pero ante todo, los poderes legislativos, tanto el federal como los estatales, deben aportar un espacio para la reflexión y la evaluación de la implementación de las reformas. Deben reconocer los éxitos, pero también expresar y condenar con claridad los retrocesos. Para finalizar, si ustedes me lo permiten, con dos reflexiones. La primera, diseñar un nuevo sistema de justicia penal es costoso para el erario público. Un país como Chile, con 20 millones de habitantes, erogó 650 millones de dólares en su aplicación. Podemos escandalizarnos con las cifras o bien asumir con responsabilidad social el firme compromiso que reconoce que los estados no tienen la obligación de proveer ningún otro bien público más importante a la sociedad que la seguridad pública y la justicia. La otra reflexión tiene que ver con la profundidad del cambio propuesto por el poder constituyente permanente. Crear un nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio oral, no implica tan solo la modificación de las leyes, sino que se tiene que llevar a cabo una modificación de fondo a la cultura jurídica. Y sabemos que los cambios culturales son los más difíciles de implementar. Por ello es muy importante que el próximo gobernador del estado de Tamaulipas asuma, como hoy nos lo demuestra Rodolfo Torrecantú, el liderazgo de la reforma. Solo con el involucramiento personal y directo del gobernador del estado, de los integrantes de la judicatura local y de los legisladores locales, la modernización de la justicia penal de Tamaulipas será una realidad como todos aspiramos. Muchas gracias.